este 6 de abril se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la destacada actriz mexicana maría del carmen farías conocida por su notable participación en producciones televisivas como las aparicio e ingobernable la noticia fue difundida a través de las redes sociales por la asociación nacional de actores anda que destacó la trayectoria de más de 50 años de la actriz en el cine y la televisión la anda expresó su pesar en un mensaje la asociación nacional de actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera maría del carmen farías nuestras condolencias a sus familiares amigos y compañeros descanse en paz hasta el momento las causas de su muerte no han sido reveladas ya que ni sus familiares ni amigos han ofrecido información al respecto sobre el deceso maría del carmen farías fue una pionera en la industria del entretenimiento con una carrera que abarcó más de 55 años además de su destacado trabajo como actriz farías fue egresada del centro universitario de teatro de la unam y se distinguió por sus estudios en letras españolas y filosofía también incursionó en la dirección teatral y radial la docencia y la edición de ciencia y tecnología entre sus obras más reconocidas se encuentran las aparicio ingobernable desaparecida un día cualquiera y su nombre era dolores la jenny que yo conocí en televisión así como la ira o el seúl y el sueño de luz en el cine su proyecto más reciente fue en el año 2023 participó en la película confesiones